Cuando efectivamente se propicia una reforma de carácter estructural en la Agencia Federal de Inteligencia, lo que uno presupone de la oposición política es precisamente que participe activamente en el debate. En el Congreso de la Nación están los representantes del pueblo. El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes, que son elegidos por la voluntad popular. Y la verdad es que esta estrategia es absolutamente incomprensible e inentendible. En democracia, el debate forma parte del enriquecimiento de las iniciativas por parte de cualquiera de los miembros que forman parte del proceso de formación y sanción de las leyes. Consiguientemente, nosotros consideramos que la maniobra urdida desde la oposición para no concurrir al debate, en realidad afecta su propia representación. Los ataques sistemáticos a un organismo extrapoder que precisamente está en la Constitución Nacional repite incidentemente esta cuestión. Entonces, la verdad es que nosotros consideramos que no tiene ningún tipo de asidero. A su vez también, yo lo he transmitido, el mismo fallo, hay antecedentes desde el punto de vista del fallo de la Corte Suprema de Justicia respecto a cuestiones de jurisdicción administrativa. Y en consecuencia, es absolutamente necesario plantear que la mejor opción constitucional es precisamente que un órgano extrapoder tenga cargo el ejercicio de las escuchas. Y a su vez también eso es compatible con la última reforma del Código Procesal Penal, como lo he dicho anteriormente. Por lo tanto, creo que la iniciativa del Poder Ejecutivo tiene basamento jurídico en la reforma del Código Procesal Penal, en donde se modifica claramente el sistema mixto por un sistema tradicional típico inquisitorio o un acusatorio, y a su vez también porque lo prevé la misma Constitución Nacional, y a su vez también porque existen antecedentes desde el punto de vista jurisprudencial que ameritan claramente la iniciativa del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, la conclusión es verdaderamente lamentable que la oposición política en la República Argentina no participe en un debate de tanta trascendencia. Y a su vez también repetir y recalcar que cuando ellos tuvieron mayoría legislativa entre el año 2009 y 2011, tuvieron la oportunidad de hacer una reforma en el sistema de inteligencia y no lo hicieron. Y en ese contexto son verdaderamente responsables también de decir una cosa y hacer otra. Por eso yo creo que es verdaderamente lamentable que en la Argentina no participen activamente en un debate de trascendencia pública institucional. Aparte de esto se trata de una política de Estado. Y creo, la verdad es que el debate siempre enriquece y puede aportar ideas constructivas y útiles.